El Sergio Arias Así suena esta cumbia de barrio Venganse todos aquí a bailar Esta cumbia donde quiera va a sonar Pónganse a bailar que esto nunca va a acabar Tráiganse un cigarro para empezar a volar Ya llegó todo lo andón Aquí en el barrio se arma el loquerón Tráiganse unos cigarros para andar en el avión La fiesta ya se puso bien cabrón Aquí en el barrio puro ambiente Nada corriente en el barrio puro malviviente Al que esté dormido que se despierte Esta loquera nunca termina Nosotros tenemos la medicina También tenemos mucha cristina Esta cumbiona así suena Somos la raza más alocada De los barrios la más buscada Navegando en la madrugada No nos asusta cualquier mamada Si no te gustan mis rimas pues lo lamento Pues tú te pierdes de mi talento Aunque lo hago un poco lento Pues esta pista yo lo reviento Pues esta pista yo lo reviento Venganse todos aquí a bailar Esta cumbia donde quiera va a sonar Pónganse a bailar que eso nunca va a acabar Tráiganse un cigarro para empezar a volar Si nos quiere tumbar pues mucho cuidado Puro malandro de este lado Porque yo todo lo he conseguido Porque mis compas ya han peleado Yo donde quiera soy bien malandro Pero yo nada ando diciendo Ni tampoco ando presumiendo Ni tampoco me ando escondiendo Yo en el desmadre andaré Pero yo nunca cambiaré En donde quiera así seguiré Si te escondes te encontraré Yo te encontraré Vénganse todos aquí a bailar Esta cumbia donde quiera va a sonar Pónganse a bailar que eso nunca va a acabar Tráiganse un cigarro para empezar a volar 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 Gracias.